Por ejemplo, este signo está muy bien aspectado, ¿con quién creen? Ahí además es compañera de alguien que yo conozco, y sí es cierto, este Leo necesita su Ares, y ese Leo necesita su acuario, porque casualmente son uña y mugre, perdón, son una muy buena pareja que han estado años tras años, y bien que se saben, ¿verdad? Un Leo cuando empieza a estar de terco, le llega el acuario con su razonamiento inteligente y cae, pero un Leo le llega el Ares, y pues el otro manda más que tú, y pues igual, ¿qué está sucediendo? Que en el Sol, pues hay tres planetas, Sol, Mercurio y Saturno, ¿qué es eso? Los tres juntos, da una especie como de integración, madurez, obediencia, trabajo, y más vale que guarden silencio, porque tienen la de perder, ya que esos otros signos tienen supremacía en las relaciones interpersonales de ustedes, así que pues más vale que boca cerrada, no hay problemas. Y en cuanto a esa...